Estamos y caballeros, todo listo, todo preparado Ya nos acompaña la presencia del sonido twist Ya nos acompaña Graciela DJ Men DJ Pelusa que está con nosotros, Raulito Vergara Para Jay Albino que está en la barra Queremos hablar famosísimos chicles en las luces en la pantalla Y vamos a dar inicio en esa noche, la banda quiere bailar Y vamos a abrir de esta manera Vamos y caballeros, vamos a abrir con la primera Rola Palbrando que nos acompaña Para el Godínez, ese Beto Godínez y toda la bandota que está presente La noche de hoy Vamos a iniciar Iniciamos con la cumbia Para la Cámara Chambera Llegó Joan Pero que nadie se quede sin bailar El caballo La Cámara Chambera Suena sabroso De todo ese sabor Que suene el sabor Y dice Que llore la guitarra La más De los jefes de jefes Dice Dice Muchos pensaban Que éramos una fantasía Pero se equivocaron Porque seguimos siendo La mejor pandilla Llegaron los doñitos Siempre los mejores A tu cabina La música La música Perraca Dice Venga para el Chuy Ese Pepe Darwin Ya nos acompaña el Zoylo El Cicuenta y el Chomo Esta noche para El Chabelo Ese caballo El Pucco y el Gori Suena para el Mamud Y toda la organización Ese gordo Barney Spiker El Lalo y el Tito San Antonio Llegó la banda de La banda de San Antonio Un atlapa guerrero Suena para el Tigre El Loco El Tuso y el Malaco Guacamayo y el Lochi Sonidos y Pei ¿Cómo se llama la cumbia? Vamos a bailar Dice En el cielo aviones En el mar tiburones Aquí los reyes Llegaron los reyes El maldito imperio Notan las estrellas del éxito Susana para El bandito Yay 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 Vega para el Zorra Yodin Castillo Príncipe La Sombra Yo soy Uñeca Perea Barquitos Vega para el Blade Ese terco Juanito Emilio Bravo Smokey Slim J.K. y el Dreamer Princes María Andrés Productions El Capulín Ese crucito El caballo Venga secretario Llegaron para el Chambero Suena para Ay mamachita Ay mamachita El Vicky El Ozzy DJ Pocky Y el Chambelé Sonidos y Pei Ya nos acompaña El inquieto TV Dice Otavalo Rosario Banditas estrellas del éxito Hoy en su barrio La banda de antaño Venga para el Zorra Príncipe El Terco Suena para el Juanito Barquitos La Sombra El Rey Emilio Bravo Ese pinche Pitbull El más bravo Ese pinche Emilio Bravo Toda la perra Vida si ve Dice para Esta noche para Para Blue Para Mickey Para el Magic Cruzito A Tres Productions Y el Dreamer Y todas las tesorillas Con quien Cumbaya Ese grupo Cumbaya Hue 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 Dice En mi barrio O 20 crecimos A través del tiempo Una organización chida Hicimos Doñitos nos pusimos Los mejores Siempre reconocidos Llegó el Nacho El Tuzo Y Juanacachi Caballo Davicho Chabelo Suena para el Targuit El Ojos Spiker El Alba Y el Tito Esta noche Palvani Patiúl Palvani Buro pinche San Antonio Buro Guerrero El Famosísimo Spy Su canal Que nos acompañan Los agentes del sonido Con balas Desde Islandia Dice Ya venimos Ya llegamos Toda la raza Ocho Seis 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 Dice Venga para Ese Chagi Y el Chucky El Simba Ese Chiquis El Pancho Y el Loco Cafetero Negro Kevin Spocky Chicano Scooby Ese pinche Tanque de Guerra Azteca El Chico Chabajo Spocky Spinny Y toda la bandota Toda la pinche Raza Ocho 86 El Rey De las Exclusivas Llegó el pinche Dante Suena para el Dante Venga para el Dante La banda de Nama Chico 5 8 Que nos acompañan Dice Nunca presumir Y mucho menos Por apantallar Organización Nueva Era Se acaba de reportar Pura pinche Nueva Era Zagüemo Llegó el imparable Morales El Jordan y el Alvin Esta noche para El Slape Y el David Vázquez Lady Sony Kevin Annie Eddie Hernández Snoopy Zertavito Queremos hablar Al sonido impactante Que nos acompañan Esta noche Para el Chivo Para Chepa Rafael Solís Para Smiley Para el Ryder El Eric Sánchez El famoso Chamaco Y toda La Nueva Era Que hoy Nos acompaña Vamos a continuar En esta noche Queremos saludar Muy en especial En esta noche Y felicitar al sonido Queens Que está celebrando Pues su tercer aniversario Enhorabuena Pues muchas pero muchas Felicidades Felicidades al Queens Viguan Apriétame los tornillos